Tattoo DJ Banda Z Bella tú, como una mañana llena de rocío Como el sol en el horizonte perdido Como la luna arañada por el mar En una noche clara Como un milagro de Dios que con nada se compara Oh, eres tú Mi mejor poesía, mi alegría, mi calma Mi momento cuerdo, eres mi sueño eterno Mi agua, mi alimento, mi complemento Eres todo mi tiempo Eres mi rayo de sol, eres mi amor perfecto Tattoo DJ Apenas si me acuerdo que no tenía vida antes de conocerte Y ella la fue perdida hasta el bendito día que cambiaste mi suerte Tattoo DJ Contigo tengo todo, no me falta nada Ni calor en las madrugadas Ni valor, ni coraje para sudarte hasta el alma hasta que llegue el alba Contigo tengo todo, no me falta nada Ay amor, solo faltan palabras Y tiempo para regresarte Aunque sea una parte de todo este amor Eres tú Más que mi propia vida Apenas si me acuerdo que no tenía vida antes de conocerte Tenía la fe perdida hasta el bendito día que cambiaste mi suerte Tattoo DJ Contigo tengo todo, no me falta nada Ni calor, ni calor, ni calor, ni calor, ni coraje para sudarte hasta el alma hasta que llegue el alba Contigo tengo todo, no me falta nada Ay amor, solo faltan palabras Y tiempo para regresarte Aunque sea una parte de todo este amor Eres tú Más que mi propia vida Mi poesía Tattoo DJ